Hola chicos, ¿cómo están? En el video pasado dije que si llegaban a los 6 likes en el estreno o en menos de 48 horas subía un video hoy ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Soy mi gran bocota Sí, ¿por qué lo dije? Hoy... Vaya, se me cae el micro Eh... Hoy tendría que estar haciendo lo que quisiera Haciendo lo que quisiera No eso, pero lo habían conseguido Hemos superado la meta de likes Y lo prometido es deuda Así que hoy les traigo una recopilación Los cuencos de madera que he hecho en este año En este 2018 He estado más de 100 horas parado en mi torno En mi torno, ¿qué hice yo? No lo compré, no hice nada, lo hice yo Más de 100 horas Más de 100 horas ahí parado Ya me duele lo que me tenga que doler Pero bueno, espero que lo disfruten Y si es así, me encantaría que dejaran un gran like Esta vez voy a poner una meta de 10 likes ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Voy a poner una meta de 10 likes Si los alcanzamos mañana voy a subir videos Si no, queda para la semana que viene Ustedes lo deciden Madre mía Ustedes lo deciden Solamente ustedes pueden hacer Que mañana me tenga que levantar temprano de vuelta Para subir otro video Pero si seguimos así Capaz que estamos así todas las vacaciones, chabones Si seguimos Si ustedes nos siguen petando like Si ustedes siguen compartiendo el video Si siguen dejando comentarios Que hay que ir a un master Ahí, felices fiestas Bueno, chabón Felices fiestas a vos también Nada Y a todos ustedes que estuvieron en el estreno de ayer Muchísimas gracias también Pero bueno No me voy a seguir con esto Porque me voy a hacer un lío tremendo en mi cabeza Así que nada Dentro video ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada chicos Es todo por hoy Sí, lo sé Fue un video muy corto Pero bueno ¿Qué esperaban? Yo dije que iba a ser un video No de cuánta duración Tienen que decir que también Hay que dar un poquito 100 horas ahí En total es bastante Sí Lo sé Lo dije antes Tiempo que podría haber dedicado a estudiar Pero bueno Igual Pase el año No me sé de ninguna Así que ¿Qué quieren que les diga? Nada chicos Felices fiestas a todos Y un prospero año nuevo Sí Esta vez no me voy a despedir 15 veces El micro está todo loco Esta vez no me voy a despedir 15 veces Eso se los prometo Pero bueno Nada más familia Si les ha gustado el video Dejen un gran like Compartan y comenten Y nada Hasta la semana que viene Comediros Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.